Hoy estamos en una actividad de capacitación docente, estamos todos los docentes enfermeros en lo que es una capacitación en simulación. Específicamente han venido el técnico de la empresa donde nosotros hemos adquirido los simuladores de alta fidelidad para justamente capacitarnos en todo lo que es lo tecnológico, en cuanto a lo que es todo lo que va conectado, digamos, desde las computadoras hacia los simuladores, la instalación de los programas para que estos simuladores funcionen y enseñarnos a manejar y trabajar con lo que son los simuladores. Básicamente tenemos dos simuladores pediátricos y un neonatal y son los que vamos a trabajar hoy, todos los docentes enfermeros de la escuela. ¿Qué importancia tiene contar con estos equipamientos, con estos simuladores para la formación de los futuros profesionales? Bueno, estos simuladores son muy importantes, se adquirieron bajo un plan de mejora que tuvimos con la SPU y básicamente es disminuir los riesgos cuando el estudiante vaya a la presencialidad con el paciente real. Es decir, son para que los docentes y después los estudiantes aprendan todas las técnicas, las habilidades y las destrezas en los simuladores y después cuando nos enfrentamos a un paciente real, el estudiante ya va con todas las técnicas aprendidas, entonces la carga emocional del estudiante ante el paciente disminuye y cuando eso disminuye también disminuyen los riesgos de cometer errores. Es decir, básicamente para disminuir los riesgos en el paciente. Son equipos muy completos que permiten realizar muchas actividades. Son equipos complejos, estamos poniéndonos en esto que es la simulación que cada día avanza a grandes pasos. La idea es que tengamos instalados, aparte del laboratorio común, básicamente estos van a ir, estos simuladores a lo que son la alta fidelidad, la alta complejidad para las materias de alto riesgo. Es decir, que estamos armando todo lo que es la simulación para una unidad de cuidados críticos pediátrica y una unidad de cuidados críticos adultos.